... y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y con su inteligencia. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Hoy estamos continuando el ciclo de conversaciones sobre emprendimiento. Para que construyas tu propia máquina financiera, tu emprendimiento, puedas crear múltiples fuentes de ingresos, sobre todo para economías difíciles. Hay muchísimas personas que también nos escuchan mundialmente y también nos hacen llegar sus consultas. Quiero también agradecer a las personas que nos siguen en arroba Gerencia para Todos en nuestra cuenta de Instagram. Y quiero aclarar, la cuenta es multilingüe. Ahí tenemos infografías, información, videos. Y es multilingüe porque mucha información nos llega muy caliente de las fuentes donde se genera esta información. Y mucha información está en inglés, por ejemplo. Y así practicas tu inglés, practicas tu conocimiento o los desarrollas para que tengas información mundial. Es muy importante la información. Por eso está con nosotros hoy el economista Raúl de Nóbrega. Vamos a conversar hoy sobre el plan de negocios, el business plan. Por qué? Porque...